En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. El día de ayer ya empezaron las movilizaciones de los trabajadores sindicalizados, los trabajadores formales de la minera Las Bambas, que tienen más de 30 días de paralización, con problemas irresueltos por parte del Estado en la conflictividad social existente entre algunas comunidades y la propia empresa minera. Incapaz de arbitrar, incapaz de allanar las posiciones, incapaz del gobierno de acercar y decir, bueno, empecemos pues un proceso de reconocimiento de alguna de las demandas. Porque a esto hay que decir y añadir y decirlo con toda claridad, que así como hay comunidades bastante satisfechas en el corredor minero del sur, surgen como conejos de una galera de mago, otras comunidades, entre comillas, intermediadas, por supuesto, por intereses políticos, intereses políticos cultivados, en víspera del proceso electoral regional y municipal, con el propósito de generar nuevos liderazgos. Y ahí están esos liderazgos que intermedian, asusan a las poblaciones, motivan a comunidades, les inventan el título de que son ancestrales, que son nativas, cuando en realidad a veces, muchas veces no lo son. Ya hablaremos un día con Javier González Olaetzea, que tiene una visión absolutamente certera de qué cosa es una comunidad para reconocer la intermediación del diálogo con estas comunidades a efectos de poder satisfacer sus requerimientos. En fin, es un cuadro anárquico, un cuadro dramático. El día de ayer, en Combaters, mezclando el tema, por supuesto, de la coyuntura, de Samir Villaverde, la movilización de las bambas, se emitió el siguiente reportaje, que los invito a verlo con mucha atención. En una jornada en que en el país los ánimos empiezan a calentar por las declaraciones de Samir Villaverde, el presidente tuvo como única actividad la sesión de Consejo de Ministros. Así pues, mientras en Lima, ex trabajadores de la minera Las Bambas se encadenaron en la Plaza San Martín e iniciaron una huelga de hambre porque llevan más de un mes sin poder trabajar debido a que la empresa minera paralizó sus operaciones debido a la invasión de comuneros. Dentro de las empresas contratistas ya hay, lamentablemente, vestidos de personal porque no es sostenible mantener esta situación. Aproximadamente 50% del personal está siendo retirado. El derecho de alguno o poco no puede perjudicar el derecho también de la ministra para desablarar su trabajo. Eso es lo que estamos reclamando y seguiremos reclamando hasta que se nos va a gastar. Desde el gobierno demostraron una vez más que sus preocupaciones son otras. Hablamos de tapar los escándalos en los que se encuentran inmersos. Pero no vaya a creer que es Pedro Castillo quien sale a hablar para callar las críticas. No, lo hacen sus escuderos. Perdón, sus ministros. Es un condicional qué sería, qué no sería, qué podría ser, qué no podría ser. Seamos objetivos. Esperemos que ese procedimiento continúe. El ministro de Comercio Exterior y Turismo Roberto Sánchez pidió que no se tomen en serio las declaraciones de Villaverde hasta que no se muestren pruebas de todo lo que dice. En sencillo, podríamos decir que le dijo menos floro y más acción. Toda declaración, así sea literatura o objetividad, como corresponde, tiene que ser sustentado con evidencias fehacientes, con pruebas, porque hablar es fácil. Otro escándalo que ha embarrado al presidente ha sido sobre el presunto plagio de su tesis. Ayer se hizo público el documento gracias a un medio extranjero y entre los detalles sospechosos está la dedicatoria que el presidente habría dirigido a su padre. El nombre que está escrito en la tesis es distinto al que figura en RENIEC y encima a ambos, el de la tesis y el de RENIEC, están escritos muy diferente también a como figura en la declaración jurada de Pedro Castillo. Raro, ¿no? Una de las tantas cosas negativas que ha caracterizado este gobierno son las tesis plageadas de los que están en el poder. Por eso cuando la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, menciona tesis que no son originales, no lo hace necesariamente para defender al presidente, sino para defenderse a sí misma, pues fue acusada de lo mismo. Yo creo que son distractores. En estos momentos lo que el país requiere es gobernabilidad. Imagínense, vamos a llegar a un nivel en el que digan que todo, absolutamente todo, es plagio. Y uno dice, ese tema realmente le suma a nuestro país. Yo considero que no. Y si hablamos de escándalos, no se puede dejar de lado el mayor. Ese por el cual el primer Aníbal Torres declaró hoy ante la fiscal de lavado de activos Luz Taquire. Fueron varias preguntas y resolvió, respondió todas las preguntas. ¿A qué va a pasar? Bueno, como el primer ha terminado la grisla. Está pendiente de enviar el primer al doctor. Estoy evaluando la pertinencia de las preguntas que han formulado las partes. ¿Cuándo se salió investigando? En el marco de esas mismas investigaciones, la Policía Nacional emitió alerta de captura internacional contra Bruno Pacheco. Igual con los sobrinos del presidente. ¿Será una verdadera intención de por fin detenerlos o estamos solo ante un amague para que en la clandestinidad sigan pasando piola? como bien dice Kike Bravo Prado esta es una apenas una pixeleada de la situación actual. Mezclamos una serie de coyunturas pero lo real, lo profundo, lo sensible y dramático que usted padece amiga, amigo oyente, amiga, amigo televidente es la situación en general, la situación económica. ayer yo he tenido que llenar el tanque de gasolina de mi carro lo que antes pagaba 180 soles hoy pago más de 300 soles. Yo me pongo a pensar en las personas en los compatriotas los ciudadanos que tienen quizás un poco menos de recursos que yo como tienen que hacer porque si le echo 300 soles semanales estoy hablando de 1200 soles al mes es todo un presupuesto no para personas como nosotros que tenemos que movilizarnos tenemos que estar en distintos lugares yo soy invitado a dar a veces algunas conferencias ahora ya son presenciales en algunas universidades en algunos centros incluso empresariales por lo tanto esa necesidad de movilizarme ahora ya me está costando lo que no me costaba antes a través de la hermosa herramienta del Zoom u otras que existen a través de internet pero eso ya es un costo si para mi lo es que como no será para tantas personas que ustedes mismos amigas amigos que nos están escuchando quizás nuestros amigos taxistas que son tan ligados a PBO Radio la Radio Confea a Willax Televisión en Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj porque para que tu pedido llegue en 24 horas en cada caja viajamos todos en Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo y si te decimos 24 horas tu pedido llega en 24 horas Ripley 24 horas Tiempo Real Tiempo Ripley